Hola, ¿qué tal? ¿Te puedes contar de que estás disfrazada? Sí, ya te comento. Este es un juego llamado Legend Legend de LOL. Estoy disfrazada de Katarina Katz. Es su versión de gatito. ¿Y por qué es tan sexy? Bueno, el personaje es así, aunque sí es un poco más rudo. Este es su versión sexy de Katz, de gatito. ¿Y qué estás representando? Ahorita, bueno, estoy amfetitrando para Hyper y... Sí, Hyper again. Sí, este... Justamente de este personaje que se dedica a los que son disco duro, memoria RAM, para esta empresa. ¿Y te gusta así el mundo de los videojuegos? Sí, sí, sí. Realmente cuando me enteré que iba a ver Gagnaro, empecé a jugar LOL. Y uno de los personajes femeninos que me impactó bastante fue el de acá, por las armas que puede conseguir en este curso de juego. ¿Tienes idiota o te parió un teletubie? Bueno, bien, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo. Gente, seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Acá me ven vivito y coleando para la suerte de algunos, o para la desgracia de otros. ¿Por qué estoy parado y no sentado como acostumbro en la mayoría de mis videos? Primero, porque descubrí que puedo hacer videos parado y ni tan bien sentado. Y segundo, porque lo que vamos a hablar en este video es lo siguiente. Sí, 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 aquellos que se creen diferentes al resto de todos y no hacen más que humillarse a sí mismos. Veamos unos ejemplos. Esta idea surgió a raíz de que vi la última película del Joker y alguien... ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Consecuencia, hubo una infinidad de memes con respecto a ese tema. Si no viste la película, te la recomiendo. Normalmente cuando recién salimos del cine, o de simplemente ver alguna película que nos gusta, comentamos y decimos entre nosotros, entre los padres, entre tus amigos, familia, los que no parece la película. Hasta ahí, todo bien, ¿no? La cosa se vuelve un verdadero dolor de bola cuando la gente realmente no quiere saber en exceso tu opinión. Y esto está plagado en todas las redes sociales. ¡Todas! Uno por ahí piensa, dura una semana, dos como mucho, pero no. Hay quienes joden todo el bendito año. Y esto es evolutivo. Miremos unos ejemplos. Soy sin sajo, ruda y valiente. Soy sumisa y pervertida. Pégame y llámame Pepe. ¡Ay, Javier Cuen es tan linda, tan cínica, tan loca! ¡Es muy yo! Soy fuerte y valiente, como la Mujer Maravilla. Sin duda, Cuen es la mejor banda que existe. ¿Desde cuándo usas bigote ridículo? Vivimos en una sociedad llena de hipócritas. Pero esas influencias no terminan en una charla con amigos o familia. También la tienen que trasladar a cada bendito día, a cada puta publicación que hacen. Y muchos lo distorsionan. Ahora seguramente te preguntarás cómo identificar a estos seres iluminados por el conocimiento. Te voy a dar algunos ejemplos, amiguitos o amiguitas. ¿Cómo identificar a estos seres únicos? Usan pañuelos verdes y no tienen ni idea de qué va esa onda. O de otros colores. Tienen una onda tipo Janis Joplin, pero con corte honguito. Y los chabones se quieren parecer a algo como Mick Jagger. Publican en cuánta red social puedan que están tristes. ¡Ay, no sé qué hacer! Voy a mirar un poquito las redes sociales a ver qué hay. ¡Ay, ay! ¡Ay, a ver, a ver! ¡Ay, mirá! ¡Sí! ¡Sí, sí! Me siento muy identificada con esto. Voy a compartirlo ahora, sí, para que todo el mundo se entere que estoy muy triste. Que se van a suicidar, chabón, chabona. A nadie le importa un carajo eso. Queremos hechos. ¡Queremos sangre! Que son bipolares sin ser vistos o certificados por algún psicólogo o psiquiatra. Que son incomprendidos por la vida y que nadie los entiende. Son bisexuales por moda. Aman los libros, o eso dicen. Y pregúnte lo que le preguntes, te van a responder como si fuese eso lo único que realmente existe e importa. Y para vos, que sabes supuestamente todo, ¿cuáles son las mejores películas? Y para mí son, eh, Adelia, el gang, Ecuador, suicida, y obviamente yo que... En conclusión, solo son personas con serios problemas mentales. Alors, Jean Fabián, ¿vos etes voyant, n'espa? Exactement, je prévois l'avenir. Es celle-là. ¿Han? ¿Tu l'as prévu, celle-là? Vaya, Juli Edward, pas besoin d'la en débat pour démystifier le charlatan. Ya que tocamos lo sexual, ¿A vos te gusta eso? Vieron que empezaron a salir cuanta para mí, Pelotudez de gente con serios problemas mentales. Nombres raros para definir a la orientación sexual, también tiene que ver con las influencias que alguna vez le causó a alguna película. Demisexual, pansexual, fraysexual, alosexual. Y de seguro que pausaste el video para leer el significado de cada uno, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a hacer una aclaración antes que los culitos flojos me dejen una catarata de puteadas en la caja de comentarios. Si vos querés ser lo que quieras ser, ¡Celo! Pero por favor no molestes a los demás. La burla en sí pasa por ahí. ¿Me seguís o te hago un dibujito? Y con esto no intento minimizar a nadie. Lo que quiero decir es que no está bueno ambas partes. La que se burla y la que impone o quiere imponer. En fin, tómenlo como lo que es este video. Simplemente humor. Un poco de reflexión para todos. Respetémonos mutuamente. De eso se trata todo. Por mi parte ha sido todo y me voy despidiendo, pero no sin antes. Decirte que si te gustó este video dale like, compartilo y suscríbete en... Ahí, ahí abajo el botoncito ese. Suscríbete. Y si te gusta el rock y el metal te sugiero que vayas a mi otro canal que se llama Territorio Rock y sobre todo al website que se llama Territorio Rock.com en donde vas a encontrar este video. Como muchísima información en cuanto a esa materia se trate y también un poco de geek y un variedete de todo con relación al rock y metal. Te vuelvo a repetir que si te gustó este video me lo dejes saber en la caja de comentarios si te gusta este tipo de contenidos. Mi nombre es Gustavo Alegre, me dicen El Yusty, estás en el canal El Yusty y nos veremos en la siguiente. Bye. Soy sumisa y pervertida. Ay papá, ya de celaya. Ay papá, ya de celaya. No, no se puede grabar con esta mujer en el fondo. ¿Para qué me quiero hacer partidos si me siento ahí como me foco? Vale.